Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo una baraja off-meta, una baraja de esas que tanto nos gustan, porque es intentar jugar algo competitivo, pero sin jugar lo que juega todo el mundo. Así que, bueno, como casi siempre, en este canal, barajas originales, a veces son buenas, a veces no son tan buenas. Intento traer variedad, ya lo sabéis. A ver, también jugamos siempre todas las barajas competitivas que van saliendo por las luitas y andando al canal. Pero a mí, desde luego, lo que más me divierte es intentar romper el juego. Pocas veces se consigue, pero al menos lo intentamos. Y así tenemos un poquito más de variedad, y echamos ideas, y echamos el rato divirtiéndonos, y ese tipo de cosas. Pues hoy vamos a jugar una baraja que no he llegado a... Oiga, ¿dónde vas? Vaya dedos tengo. Una baraja que no he llegado a jugar nunca y que nadie ha jugado, o que yo al menos me he visto por ahí. Y es una Ractos Super Friends. Las barajas de Super Friends son las barajas de Planeswalkers, que llevan una gran variedad y cantidad de Planeswalkers. Y hemos visto Super Friends sobre todo en versión Esper y en versión Yeskai, son las más habituales. Pero Ractos, roja-negra, no. Y hay buenos Planeswalkers rojo-negros. Desde luego, el Planeswalkers rojo-negro por excelencia, que ya rota ahora cuando acabe septiembre, es Angrath, el de las cadenas ardientes, que es un Planeswalker que me gusta mucho. Lo que pasa es que da un poco eclipsado por la Guerra de la Chispa, en la cual salieron 36 Pleasewalkers, ni más ni menos. Es un poco el anti-Teferi. Teferi te hace robar carta y este lo que hace es descartarla al oponente. Entonces es un poco como el anti-Teferi cuesta 5, entra con 4, gana más 1, tiene un menos 8 y un menos 3. Igual que Teferi, digamos. O sea, que es el anti-Teferi. El Teferi es el blanco-azul, los colores del bien. Y Angrath es rojo-negro, los colores del mal. O sea que me gusta mucho por la ambientación que tiene la carta y la antítesis que representa para Teferi. Angrath no se ha jugado prácticamente nada. Y en este mazo llevamos un par de copias que ahora veréis que molan bastante. Ya que me he puesto a hablar de los Planeswalkers, y que es una baraja super friends, vamos a hablar del resto de Planeswalkers que llevamos. A Angrath le acompañan dos copias de Liriana, que es el Planeswalker de coste 6 negro que ha salido en la cara de la Chispa. Muy bueno, muchísima calidad. Y también llevamos la Chandra, el infierno despertado, con la cual ya sabéis que mantengo una relación tempestuosa con esta carta. Porque me he metido mucho con ella, y luego siempre que he jugado contra ella, en los vídeos que habéis visto, me ha pegado una paliza. Entonces digo, la verdad es que es eso, es mi destino. O sea, me meto con una carta que no me gusta, que me parece mala, y luego o bien me apaliza esa misma carta, o bien la juego yo luego en los mazos. Porque también la he jugado unas cuantas veces. Además también llevamos una copia de Ugin, el Inefable, que es un Planeswalker que da mucha ventaja de cartas, está bastante bien. Y qué más, llevamos dos copias de Sarkhan Sin Amo. Un Planeswalker que al principio cuando salió se jugó bastante, pero que poco a poco ha ido pasando en un segundo plano. Sin embargo, es uno de esos pocos Planeswalkers que, si sobrevive un turno, gana la partida luego en un par de turnos, nada más atacando o convirtiéndose en dragón a sí mismo, o a los compañeros Planeswalkers que podamos tener. Vale, sigo con el tema de los Planeswalkers. Dos copias de Karn, Vastago de Urza. La gente se ha olvidado de este Planeswalker, y es uno de los Planeswalker de maná genérico que podemos jugar en estándard, y que más ventaja de carta da, y realmente se ha olvidado completamente que existe. Y en coste bajo, más Planeswalkers, y es que este mazo lleva muchísimos Planeswalkers. Un par de copias de Sarkhan, Artífice Sublime, lo mismo que os decía antes. Otro Planeswalker un poco olvidado al principio, cuando se le agrada la chispa, se le intentó sacar partido en bastantes ocasiones, pero al final la gente se ha olvidado de ella y ya no se está jugando. Pero en este mazo es muy bueno, porque no lleva criaturas el mazo, y por tanto todos los hechizos que juegas no son criaturas, y va a poner muchos tokens gracias a ello. Una Chandra a Corita de la Llama, otro Planeswalker muy barato. Pero realmente, este Planeswalker si sobrevive, y a continuación puedes meter otro Planeswalker más, va a hacer crecer esos Planeswalkers muy rápidamente, y se convierte en una amenaza muy seria. En este mazo realmente, esta Chandra, aunque no sea un mazo agresivo, y esa Chandra es especialmente agresiva, sirve más que nada para poner contadores extra sobre los otros Planeswalkers. Y estos son todos los Planeswalkers que lleva el mazo, que como veis son un montonazo, y todo lo demás que lleva el mazo son elementos de control, como por ejemplo los 4 choques para eliminar amenazas tempranas del rival, así como los caer en el olvido. El mazo, por cierto, no está adaptado a la novedad de estándar, que es el mazo de Ketis, ¿vale? El mazo en el olvido es un poquito peor, teniendo en cuenta que está todo plagado de Ketis, pero bueno, lo vamos a mantener igualmente porque contra el resto de Pains son buenos. Llevamos también un par de copias de Encarnar y Embelesar, un buen Removile, que sí que está un poco pensado, por ejemplo, para las bajas de Scape Shift, dado que Embelesar puede destruir el Cañón de los Muertos y darte un poquito de tiempo, ¿no? A que no te conven, ¿no? Y te pongan 50 tokens estos dos. Estragos de Angrath, Removile versátil, es una baraja roja-negra, por tanto, no tiene acceso a mucho Removile contra ciertas cosas y este hace sacrificar. Entonces también puedes quitarte en medio artefactos o cosas que son indestructibles o cosas por el estilo gracias a los estragos de Angrath. Mapa del tesoro, para tener ventaja de cartas desde el principio de la partida, o al menos manipulación de biblioteca. Bramido del Carnarium sigue siendo bueno contra los mazos de Scape Shift, ¿vale? Es cierto que está por ahí el 3 Fairy, te pueden hacer el Scape Shift al final de su turno y Bramido del Carnarium es un conjuro, pero bueno, en este mazo es factible que puedas quitarte los 3 Fairy de en medio y que no te lleguen a combar de esa manera. De todas maneras también llevamos 2 Atormentar y 2 Desprecios de Brasca para poder eliminar casi cualquier permanente molesto. Los permanentes molestos o peligrosos son criaturas y Painswalkers, ¿no? Así que bueno, 2 Atormentar, 2 Desprecios de Brasca. Y contra criaturas pequeñas, pues ritual de Beijing. Te habéis que el mazo entonces es un conjunto de removal contra criaturas y Painswalkers y Painswalkers, básicamente, ¿no? Llevamos también una copia random del Gran Anciano Renacido. En este mazo tiene bastante sentido porque te puede permitir recuperar algún Painswalker que te han matado desde el cementerio y es mucha ventaja de cartas. Es una carta lenta, pero es un 3x1 que se agradece un montón. Luego la base de mana no tiene demasiado misterio, ¿vale? Llevamos 3 copias de Almenar Interplanar porque es un mazo que juega muchos Painswalkers y estas vidillas que vas a poder ganar se van a agradecer en partida avanzada, sobre todo si juegas contra la Mono Roja. Vas a agradecer un montón la Almenar Interplanar porque seguramente tu peor Pains sea la Mono Roja. Dado que no tienes formas de ganar vidas, salvo esta, ¿no? Os voy a dejar, como siempre, en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y podéis probarlo si queréis. El mazo no lo he inventado yo. Desgraciadamente no puedo decir que lo he inventado yo. Lo he visto en Ether Hub. No, en Ranked no. En Ranked no, que es una baraja de momento vamos a testearla, vamos a probarla. Aunque lo llevo diciendo ya varios días, o sea, no sé qué ocurre últimamente, pero en Ranked me resulta más fácil ganar casi con cualquier cosa que en partida amistosa, en jugar, en el modo jugar. No sé qué está pasando últimamente, pero te encuentras más tier 1 y más barajas competitivas en jugar casi que en Ranked. Últimamente en Ranked suelo jugar cualquier partida random por ahí y gano con más frecuencia que en jugar. Una cosa que estamos criticando últimamente y tienen que pegar una revisión a esto. No sé qué está haciendo el equipo de desarrollo de Magic Arena, pero desde que Chris Clay, el antiguo director del juego, salió, de la compañía, el juego ha recibido pocas actualizaciones y pocas mejoras. Realmente casi siempre que anuncian algo es te hemos metido nuevos estilos de cartas, dame tus gemas, dame tus euros. Vale, esta mano está bastante bien, sobre todo está bien contra agro, pero contra control tampoco está mal gracias al mapa del tesoro. Vamos a caernosla, a ver qué tal va la cosa. Nuestro oponente ha hecho un mulligan, no significa nada, pero de luego ya es una ventaja para nosotros. Ah, pachanguitas, simplemente vamos a probar el mazo a ver qué tal funciona. O sea, no tengo mucha esperanza en él porque es difícil inventar un mazo y que realmente funcione. Y como digo, lo vi en Etherhub, alguien hizo un artículo sobre él y dije, ah, pues está chulo, está divertido, vamos a probarlo aquí. Vale. Esta tierra verde-azul, la verdad es que tal y como está el formato, puede significar muchas cosas. Vamos a parar la prioridad de nuestro mantenimiento para activar el mapa del tesoro antes de robar. Vale, pues seguramente sea una Sultai Elementals. Tierras, queremos tierras. Realmente sí queremos tierras, pero tenemos otra más en mano, así que bueno, podemos esperar un turno. Fase principal, hemos hecho bien en tirar esa tierra hacia abajo y vamos a... A ver, podría esperar un turno más, pero vamos a matar ya ese druida frondoide. Podría esperar un turno más y hacer un ritual de lo yin y hacer un 2x1, pero con esto quizás habría sido lo óptimo. Pero a ver si hemos acertado, si no juega nada hemos acertado. Sí, pero mira, este bicho sí que no me preocupa en absoluto, en cambio este sí me preocupa un poquito más. No he parado la prioridad del mantenimiento, la verdad es que se me ha olvidado. Pero no pasa nada, realmente lo único que implica es que no has podido seleccionar mejor el robo, pero no pasa nada. Ahora al final de su turno lo hacemos igualmente y lo vamos a tratar de hacer nuestro mantenimiento y así ya le damos la vuelta al mapa del tesoro. A ver si... eso me parece perfecto. A ver si robamos algún planeswalker, que va de eso el mazo. Ahora activamos el mapa del tesoro. Quinta tierra, pero no quiero una quinta tierra, sobre todo porque le vamos a poder dar la vuelta al mapa del tesoro. Así que vamos a nuestro turno. Vamos a activarlo one more time. Choque, no lo queremos, ya tenemos uno. Se da la vuelta al mapa del tesoro. Empieza la ventaja de cartas. Robamos. Y robamos tierra. Fase principal. Jugamos tierra de turno. Y bueno, está controlada la cosa realmente porque tiene tres cartas en mano. Tenemos cuatro removal en mano. Y a partir del siguiente turno vamos a empezar a poder robar con la caleta del tesoro. Que es el mapa del tesoro cuando se da la vuelta. No está poniendo mucha presión nuestro rival. Esto lo vamos a matar. Obviamente lo exiliamos con el desprecio de Braska. Es demasiado bueno. El Yaro. Ya sabéis, una carta que cada vez se juega más. Otra tierra más. Vamos a robar fase principal. A ver si pidamos ya un planeswalker. Llevamos un montón de planeswalker. Ah, primer planeswalker. Vale, menos mal. Y este Angrath nos va a dar la partida. En esta situación de partida... En esta situación de partida prácticamente nos va a dar la victoria. Se descarta... ¡Guau! Agente de la traición. No es lo que parecía el mazo entonces. Ojo, Yaro con agente de la traición implica que te roba dos permanentes. No importa que ataque al Angrath. Nos da turno. Vale, perfecto. Ahora viene un Augin. La fiesta de la espuma. Le descartamos otra carta de la mano. Vale, vamos a robar carta con la caleta del tesoro. A ver qué pillamos. Vale, tierra. No pasa nada. Jugamos tierra. Jugamos Ugin. Ponemos un tokencito. Que si muere... Y ese tokencito... Va con una Liliana incorporada. Así que hasta nos viene bien que muera. Bueno, siempre te viene bien que muera este token, ¿no? Y más en esta situación de partida que el oponente tiene dos petras. Uno o dos que no hacen nada. ¡Eh! Me acabo de fijar que ha tirado un Sol Inmortal. Se ha descargado un Sol Inmortal. Y podrías pensar que el Sol Inmortal es muy bueno contra nosotros. Y la verdad es que no es malo contra nosotros un Sol Inmortal. Pero llevamos estragos de Angra, llevamos a Tormentar... Llevamos diversas formas de destruir artefactos, como ya hemos comentado antes. Así que es un problema. Pero tenemos formas de quitarnos de en medio ese problema, ¿no? Así que bueno, tampoco habría pasado nada. Entre comillas. O sea, entre comillas. Vamos a echarnos una partidita más. El mazo mola. Es medio competitivo. O sea, bueno, no. Elimino la palabra competitivo. Es medio bueno, ¿vale? Para echarse unas pachanguitas y ganar, ¿no? Lo malo es que muchas cartas rotan, ¿no? Tenemos una mano similar a la de la partida anterior. Con removal y manipulación de biblioteca. Vale, White Winning. Yo creo que contra White Winning merece la pena matarlo todo desde el primer momento. Para... Ya no por las vidas, sino más por el convocar, ¿no? O sea... Y las vidas también, porque... Te la pueden liar. Sin darte cuenta, quiero decir. Te hacen topadores y te han metido 10 o 12 daños extras un turno que no te lo esperabas. Cosas por el estilo. Voy a parar la prioridad de nuestro mantenimiento para activar el mapa del tesoro. Y bueno, nunca es un buen removal. O sea, no hay un buen removal contra el recaudador de 10. Necesitamos un ritual de lollín. Es muy importante. Lo que pasa es que llevamos poco ritual de lollín en este mazo. Vamos a activar el mapa del tesoro en busca de ese ritual. Sarkan. Lento. Ahora mismo no lo queremos. Lo tiramos para abajo. Nos quedan muchos turnos para poder jugarlo. Vale, este choque está guay. Vamos a jugar tierra. Vamos a jugar un segundo mapa del tesoro. Y... Voy a parar la prioridad en nuestro próximo mantenimiento. Y vamos a tener que gastar dos cartas en matar estos dos tokens que el siguiente turno se guinchan más dos más uno y nos matan prácticamente de un golpe. Por cierto, acabamos de ver una tierra verde. O sea, que no es una White Winnie al uso, sino que es una Silesmia. Ah, este Gideon puede ser molesto. Esta partida se nos está yendo ya de las manos, ¿eh? Lo que más me preocupa es el Gideon ahora mismo, ¿eh? Veamos a activar el mapa del tesoro que tiene ya un contador. Karn, no lo quiero. Gracias. Robamos la de turno. No, no es un retardo de allí. Malas noticias. Voy a parar en nuestro próximo mantenimiento si es que llegamos vivos. Y vamos a matar ya estas cosas. Choque por aquí. Pasamos turno. Estamos muy mal, ¿eh? Esto pinta fatal. Tenemos que gastar el Karn en Olvido en el 4-3. Esta partida la vamos a perder. Claro, para ganar este tipo de... A ver, la White Winnie está un poco fuera del formato. Prácticamente ya no se juega nunca. En respuesta... Sí, ya sé lo que he hecho. Y muchos lo estaréis pensando. 4-2-6 y 4-10. Estáis pensando... Se me ha olvidado. Con el recaudador de diezmos en mesa, te cuesta uno más jugar los hechizos en su turno. Así que no he podido tirar el Karn en Olvido sobre el 4-3. Maravilloso. Vaya misplay. Vale, ahí vamos a perder igualmente. Esta partida ya no hay quien la salve. Parece que va a hacer un tríbulo del conclave. Además... No. Vanguardia, ya no tenemos solución. Venga, más bichos. Con este protege a cualquier otro. Ya, estamos fuera. Vale. Bueno. A pesar del pequeño misplay del Karn en Olvido que tendría que haber hecho en mi propio turno, es cierto, se me ha olvidado. Se me ha ido la pelota. La partida estaba perdida igualmente. No se ha pasado por encima. Vamos a hacer otra más. Y teníamos Removal. Lo que pasa es que, claro, es que su mazo es tan rápido... Vale, ya estamos viendo un poco una de las debilidades del mazo. Es cierto que la Wet Win es un mazo, como decía antes, que está fuera del formato y que ya prácticamente no se juega. Pero no es muy distinto a cómo puedan llenar la mesa una baraja de vampiros o algo por el estilo. O sea que hay barajas así en el formato. Vale, esta mano no tiene mana rojo. ¡Guau! Esta no tiene mana negro. Dame, esta es otro Mulligan. Esta nos la podemos quedar. Mulligan a 5. Una para abajo. Me voy a quedar las cartas de coste más alto. Simplemente. Bueno, si conseguimos ganar una partida con Mulligan a 5, va a ser un éxito. Bestial, pero vamos. Bueno, a ver... Pues mala cosa. Ojalá empecemos a robar Planeswalkers. Voy a jugar la Illuminar Interplanar. No, porque esto cuesta doble negro y rojo. Voy a jugar montaña. A ver si robásemos un mana color o más a continuación y podemos tirar el lato mental, por lo menos. Porque si no, estamos fuera. La buena noticia es que esta partida de Mulligan a 5 creo que va a durar poco. Ah, venga, no me fastidies. Se hemos perdido entonces. Me estoy dando cuenta de que esta carta, la idea es buena, pero no es tan buena en una baraja que lleva a Atormentar. Voy a cambiarlos a Atormentar estos. Vamos a pasar el turno y con Atormentar tenemos que matar seguramente el Vaporador a la Fuga. Sí, ahora ya seguro que vamos a matar el Vaporador a la Fuga. Ya no hay ningún tipo de duda. A ver si robásemos un Planeswalker, madre mía. Ah, venga, sí. ¿Estamos muertos? Lo que quería era evitar que... Lo he hecho en respuesta para evitar que pudiese poner tres contadores a sacar mana, que podría haber llegado a ocurrir esa cosa. A ver si robamos un Planeswalker, no sé cuál. Estamos muertos. Nada, demasiado... Demasiado Mulligan. Mulligan a 5 y el oponente ha salido muy agresivo, muy rápido, lógicamente, porque es una que no coge su trabajo. Me da rabia, ¿eh? 1-2. Me da rabia. Vamos a echar otra. Vamos a echar otra partidita más. El vídeo va corto, o sea, podemos echar unas cuantas partidas más, sobre todo si son así rápidas. Vamos a por la siguiente. A ver si nos resarcimos de estas dos derrotas seguidas con al menos un par de victorias seguidas. Joder, qué mala suerte estamos teniendo, ¿no? Vale, me estoy dando cuenta de que este mazo no puede llevar las tierras 5 horas. Habría que retocarlo. También les me voy a caer a esta mano. Porque tenemos... Tenemos Removal, ¿vale? De color negro, aunque solo tenemos mana negro. Mapa del tesoro para manipular. Y si lo basamos en rojo tendríamos mucho más Removal. Así que no está mal, no está mal. Vamos a parar la prioridad de nuestro mantenimiento en busca de la tercera tierra para el mapa del tesoro. Y fijaos, otra carta, doble color. Nah, estas tierras no las puedo llevar. Vale, si robamos un mana negro, grabamos un blanillo del carnaño muy bruto. ¿Qué hago? ¿Activo o no activo? Voy a activar, ¿eh? No me la puedo jugar. Vale, hemos hecho lo correcto para activar el mapa del tesoro. Tiene que ser tierra. Vale. Fase principal, jugamos tierra de turno. Otra tierra incolora, por cierto, que no me permite jugar el engranar. Y ahora, si él no juega ninguna criatura grande, el bramido del carnario nos da la partida. No vamos a parar la prioridad en el mantenimiento porque no vamos a activar el mapa del tesoro. Tenemos 3 de mana, lo justo para el bramido. No atacado con la druida. Mala señal. Tiene un sarkon, un sarkon. Ay, si no teníamos doble negro. Todo el rato diciendo que voy a jugar el bramido del carnario y no tenemos doble negro. Joder. Dios, hemos vuelto a palmar. Y todo por la base de mana. Partidas mulligans. Problemas de base de mana. Vale. Ha llegado el momento de pegar un pequeño retoque a la baraja. Vamos a la baraja. Y vamos a quitar los dos campos de ruina que no pintan nada. Los lleva. O sea, quien montó esta baraja lo hizo con mucha ilusión. Pero poca cabeza. Lo hizo pensando en, ah, sí, así a las barajas de tierras, es decir, a las barajas de escape sheet les podemos hacer un poquito de daño, ¿no? No merece la pena. En absoluto. Así que vamos a quitar todo lo que sea en este tipo de tierras. Vamos a subir un poquito a los pantanos y las montañas. Vale. Ocho pantanos, ocho montañas, veinticuatro tierras en total. Pero es que este mazo debería llevar alguna tierra más. Tiene un poquito más de peso, yo diría, el color negro en este mazo. Así que vamos a meter un pantano más hasta veinticinco tierras. Y lo que he dicho antes, los caen en olvido y los choques son buenos removal. Pero el caen en olvido actualmente, como hay muchas criaturas legendarias, no es tan bueno. Vamos a dejarlo de todas maneras. Estrabagos de angras me gusta. Esta carta me gusta, está bien. Estrore removal más, que puede valer. El bramido me gusta. Desprecio de brasca está bien. Ritual de lejín está bien. Simplemente eso. Simplemente eso. Vamos a quitar las tierras sin coloras del mazo, que son las que nos han hecho perder tres partidas seguidas. Vamos a volver a jugarla con esta mejora en la base de mana. Y vamos a ver si se nota algo, porque yo creo que el mazo tiene calidad. O sea, es decir, si es que no hemos jugado ningún hechizo. Las dos últimas partidas que hemos perdido, no hemos jugado nada. Hemos jugado mapa del tesoro, creo, nada más. La carta en color, vamos. Vamos a ver ahora qué tal. Jugamos contra Ruko. No reconozco ni nada, pero me ha hecho gracia el nombre. Vale. Unas tierras que nos permiten jugar nuestros hechizos. Eso está guay. Vale, no podemos jugar el atormentar. Nos la vamos a quedar porque tenemos removal para los primeros turnos y, bueno, la chandra para el sexto turno. De momento vemos una tierra Rakdos en su mesa, en su lado de la mesa. ¿Es una Rakdos? ¿Será una Rakdos agresiva? No, porque si fuese, será un mirror. No me lo puedo creer. ¿Podría ser un mirror? No, no creo. Es que siendo Rakdos y no haber jugado nada en los dos primeros turnos es muy raro. Son barajas muy agresivas que llevan muchas cartas de coste 1 y 2. No. Vale, espérate. Pulso el control. Y le tiro un choque. Antes de que ponga el token. Que es que eso pasa siempre y da una rabia lo de que te pone el token. Como el juego pasa la prioridad, no quería que me ocurriese eso. De que me pasase la prioridad y me pusiese el token. Vale, jugamos tierra. Vale, aquí la buena noticia es que si la cosa sigue como va... A ver, su Rakdos es una Rakdos agresiva, pero ha salido muy lenta. Muy, muy lenta. Así no hace nada, claro. Vamos a usar el maná. Tenemos 3 de maná libres. Vamos a matar el caballero de la legión de Ébano, que es muy peligroso. Y bueno, pues la cosa está más o menos controlada. Con esto podemos matar planeswalkers. También he estudiado con esto también. No creo que tenga ningún planeswalker ese mazo. Vamos a hacerle sacrificar a una criatura. Antes de que nos empiece a jugar Judith o la Sacerdotisa. Es posible que lleve la Sacerdotisa esa que sacrifica criaturas. En respuesta a eso lo vamos a matar también. Pero ya no puedo permitir gastar más Removar a lo loco. Estoy gastando Removar en criaturías random. De forma un poquito... ¡Oh, qué buen robo! ¡Qué buen robo! Porque es posible que tenga algún Removar. Que tenga, yo qué sé, Espiral de Lava puede llevar. O caer en el olvido y nos mate este dragón. Pero si lo vamos a la sexta tierra y ponemos la Chandra en juego va a ser una gozada ya. Vale, esta partida está bastante mejor. Y fijaos, esta partida si hubiese sido como las anteriores, si no hubiésemos tenido el maná adecuado, habríamos perdido igualmente. Vale, he decidido conceder. Perfecto, vale. Bueno, ya está. Hemos mejorado. Como vamos, vamos 2-3, ¿no? Me da una rabia perder más de las que gano. Una rabia tremenda. Porque el mazo lo estuve probando antes y gané la mayoría de las partidas, bastantes de ellas. Porque no tuve ningún problema de maná. Pero ahora que lo hemos jugado más y me he dado cuenta de que las tierras son innecesarias. Esas almenaras interplanales están bien por esas vidillas extra que te pueden dar. No me sale el nombre. La que peta tierras igual. Pero también es que esas manas sin color son muy malos. Uf, esta mano es muy peligrosa porque es muy lenta y no salimos. Pero es que tienes justo el maná y la manipulación que necesitas. Y luego 4, 5 y 6. Me la juego. Si es una baraja muy agresiva, muy rápida, nos va a ganar. Va a jugar un optar a final de turno. Pero ahora tenemos... Ah, no, no va a jugar un optar. Es una Simic Flash. Vale. Tenemos turno 2, 3, 4, 5 y 6. Algo es algo, ¿no? Lo malo. Nos va a contrarrestar todas las cartas que juguemos de aquí. Nos sincopa el mapa del tesoro. Me vale. Esto es coste 3 maná convertido en 3 o menos. Sacrificas la criatura. Uf, ese canel de olvido está genial. Es lo que hay. Necesitamos robar tierras ahora, ¿vale? También hemos subido a 25 tierras y creo que fue una buena decisión. Vamos a subir contadores. Que sea un cebo. Él seguramente ha jugado a alguna criatura. Efectivamente. A ver si conseguimos que no nos mate la Chandra. De momento parece que no nos la va a poder matar. Vale, nos la baja a dos contadores. Vale, hemos robado la cuarta tierra. Podría poner un token con el Karn. Que podría bloquear al devallador salobre. Pero es que este Karn va a ser contrarrestado casi seguro. ¿Qué os parece si intentamos matar sus criaturas? En lugar de jugar el Karn, quiero decir. Vamos a probar a ver qué hace. No me lo esperaba, la verdad. Vamos a subir contador. Y en respuesta a lo que él haga, caer en olvido. Él siempre tiene que hacer algo. Es un mazo que siempre al final del turno hace algo. No ha hecho nada. Lo cual nos viene genial. Porque ahora va a tener que hacer algo contra este Karn en olvido. Según te tenga la... La... La mística. La víbora mística, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Vamos a intentar matar ahora. Por cierto, la Chandra nos permite jugar hechizos desde el cementerio. Ahí está, la mística Crestad. Thrill Mystic, en inglés. Vale, pero no nos mata la Chandra. Esa es la buena noticia. Entonces, nos ha faltado la cuarta tierra. Ojo que poner un token bloqueador no es tontería. Ponemos un token bloqueador. No. Vamos a subir esto. A ver, vale. ¿Qué cartas? Bramio del Carnarium, mapa del tesoro. Y nos ha dado el mapa del tesoro, de acuerdo. Vale, entonces nos puede matar la Chandra y bajarnos el Karn. Pero seguimos juntos. Tiene dos cartas en mano. Una de ellas va a ser un counter casi seguro. Pero yo creo... Ojo, el Bramio del Carnarium está muy bien ahora mismo. Voy a jugar el mapa del tesoro de todas maneras como cebo. A ver si se gira. Vale, no se ha girado. Venga, vamos a probar el Bramio del Carnarium a ver si entra. Si lo contrario está... Bueno, pues tendremos ya libre el siguiente turno, espero. Para la Chandra. Vamos a parar la prioridad de todas maneras. Ha colado, no tenía Removile. A lo mejor tiene un lobo. No hay lobo. Pero va a robar carta extra con el marinero. Vale, 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 vale. Ha robado dos cartas este turno. La del turno y la que hago con el marinero roba otra más. Le quedan tres tierras enderezadas. Ojo que el Carn, los tokens que pone, ya serían dos doces. Creo que no voy a activar el mapa ahora. Vamos a robar. Vamos a mostrarle. A ver qué nos da. No me gusta esto. Tano y Gran Anciano del Nacido. Genial. Jugamos tierra de turno. Vamos a poder activar el mapa del tesoro. ¿Y qué creéis que es mejor? ¿El Angrath? ¿O el Sarkhan? Y más que qué es mejor, ¿qué quiero que me contrar este? Después ya que tengan Salmon y el token 4-4 nos lo suba a la mano. Pues creo que va a ser mejor el Angrath. A ver si entra, claro. Que no tenga el counter. Entró. Vale, guay. Le podríamos quitar el marinero espectral con el Angrath, ¿eh? Y luego sacrificarlo. He puesto el Angrath en juego en lugar del Sarkhan. Se ha descartado un ice, ya vale. Básicamente para intentar compensar la ventaja de cartas que está ganando con el marinero espectral. Vale, nos va a poder matar el Carn. Siguiente turno vamos a intentar clavar la Chandra. Ah, bueno, la Chandra a clavar no puede ser contraestada, o sea que va a entrar seguro. Vale, perdemos el Carn. No pasa nada. La Chandra va a limpiar la mesa. Vale, roba. Tiene tres tierras, o sea que no daría para el lobo, salvo que juegue una tierra adicional ahora. Vale, no tiene para el lobo. Así que este Angrath seguramente sobreviva. Vale, esto está ganado. Tierra para abajo. No vamos a parar la prioridad en el mantenimiento porque quiero esas seis tierras. Ganábamos. Ganábamos porque jugábamos la Chandra, matábamos sus dos criaturas. La Chandra es en contraestable. No tenía para el lobo este turno, así que la Chandra iba a sobrevivir el siguiente turno. Y ya teníamos dos Prince Workers en mesa con los cuales ganábamos. Creo que esta partida... Hemos ganado una... No es tier 1, pero es tier 2. La Simic Flash es una baraja bastante buena. O sea, creo que esta última partida ha demostrado un poco de lo que es capaz el mazo. Creo que el retoque que hemos hecho... La versión que os voy a subir, la que voy a dejar en la descripción del vídeo, va a ser ya con el mazo retocado. La verdad que no hemos cambiado nada. Me gusta lo que lleva. Sé que el Carreno de Olvido no es muy bueno ahora que están las mazos de legendarias. Pero sí que mata alguna de las criaturas, porque no todas las criaturas son legendarias en ese mazo. Y contra el resto del metajuego está bastante bien el Carreno de Olvido. Y nada, un poquito lo de las tierras. Es buena idea. O mejor dicho, tiene mérito intentar hacer algo con esas tierras sin coloras que tenía el mazo antes, pero realmente te estropea la base. Así que al final, bueno, hemos conseguido un 3-3. Es una braja que a mí me divierte. O sea, a lo mejor no gano más allá del 50% de las partidas. Vale. Pero me gusta mucho el estilo que tiene Rojo-Negro, ¿no? Esa combinación de colores es una de mis combinaciones favoritas. Y yo creo que se puede jugar mucho, mucho, mucho con ella. Manejarla, retocarla, quizás algunas cartas, quizás las Agili. Es que tampoco nos ha salido las Agili, no hemos podido decirlo, ¿no? Pero los mapas del tesoro quizás son los que más chirrían. Necesitas algo más para los primeros turnos. Mejorar un poco el removal. Yo creo que estos primeros turnos, el choque es un poco... Caer en Olvido, engaranar. Como que hay que mejorar estos primeros turnos, sobre todo el removal, y habría que darle unas cuantas vueltas a la balaja. Pero la balaja me gusta mucho y, sobre todo, a partir de ese cuarto turno... Dices, juegas, que a partir del cuarto turno la balaja es una pasada. Es muy chula, muy divertida. Bueno, un mazo que me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado el vídeo tanto como me gusta a mí esta baraja. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!